Buenos días, Antonio Valentina. Hay paro de residentes a nivel nacional. En este caso estamos con los trabajadores del Garrahan. A las 12 y media va a haber un abrazo al hospital. La semana que viene también hay anunciado un paro para el martes 22 con movilización de congreso a Plaza de Mayo de los trabajadores. Estoy con Laura, es residente de pediatría. Estás en cuarto año. Muy buenos días. Contanos cuál es la situación de los residentes, cuánto están cobrando. Bueno, nosotros somos residentes, somos todos médicos ya recibidos. Estamos haciendo la especialidad y el posgrado en pediatría, en mi caso. Estoy en cuarto año. Nosotros trabajamos de lunes a viernes 8 horas diarias y después trabajamos 6 guardias mensuales de 24 horas. A veces llegamos a estar 30 horas acá dentro del hospital y cobramos por mes un residente de primer año, 750.000 pesos aproximadamente, lo que implicaría más o menos 2.500, 3.000 pesos la hora de trabajo. 750.000 pesos, Antonio. Esto es más bajo de lo que está en la canasta básica. Exactamente. Incluso, digamos, los sueldos un poquito van aumentando por año. Igualmente, el residente de cuarto año tampoco llega a la canasta básica. Está en 950.000. 950.000, exactamente. Y cuál es la situación, porque además están atravesando una situación muy complicada en cuanto a lo que tiene que ver con toda la salud pública, infraestructura, los sueldos de los médicos y también personal no médico. Sí, la verdad es que es muy difícil entender que la salud pública es de suma importancia. Nosotros trabajamos en un hospital público y elegimos la salud pública porque nos parece que es la única forma y la mejor forma de atención. Estamos en un momento en donde el país está atravesando un problema económico muy grande y nos parece que defender la salud pública y de calidad es lo más importante. Por eso estamos acá, pero al mismo tiempo, como todo el país está mal económicamente, nosotros no podemos seguir cobrando los sueldos que cobramos con las horas que trabajamos y con las responsabilidades que tenemos. ¿Qué opinás de lo que dijo el jefe de gabinete acerca de que la salud pase al ámbito de la provincia? O sea, Nación se desligaría, por ejemplo, este hospital depende de Nación en un 80%. Lo que dice el jefe de gabinete es de deslindar responsabilidades y pasarlo a cada provincia. La verdad es, me parece gravísimo. Primero y principal porque estos son hospitales nacionales, lo que implica que puedan venir personas de todo el país a atenderse estos hospitales. Este hospital en particular, el Garrahan, atiende el 40% de los pacientes oncológicos del país, hace el 50% de los trasplantes de cualquier órgano del país. Así que imagínate si dejamos de poder atender a todo el país y solamente dependamos de una provincia donde obviamente el aporte económico va a ser menor, más allá de que los trabajadores estamos empleados por el Ministerio de Salud. Laura, me imagino que la preocupación también llega a los pacientes, a los familiares en este caso, porque la mayoría son niños muy chiquitos. Exactamente. Mira, la mayoría de los padres entienden la situación en la que vivimos, nos acompañan, saben lo que trabajamos porque nos ven en los pasillos del hospital trabajando a cualquier hora. La verdad es que creo que todos los que trabajamos en este hospital y todos los médicos y no médicos hacemos un trabajo súper importante y nos preocupamos mucho por nuestros pacientes. Siempre brindando la mejor atención, intentando que sea lo más formados nosotros también y seguir formándonos para poder darle mejor calidad a la atención a estos pacientes. Y la verdad es que la mayoría de los padres nos entienden, nos acompañan, creo que la mayoría de las familias que se siguen en este hospital desde muy chicos o con enfermedades muy graves y creo que lo demostraron en las redes, es el apoyo al Garrahan. Contanos cuál fue el aumento que tuvieron a lo largo de estos últimos seis meses. 3%. ¿No acompañó la inflación? No, ni un poquito, no llegó ni nada. Nosotros tenemos una pérdida del poder adquisitivo de más del 40%. ¿Qué esperan que pase? Porque la verdad que por más protestas que haga tanto la salud pública como la educación, no se ve por parte del gobierno que haya sensibilidad, que haya alguna iniciativa por delante. Mirá, creo que lo que más queremos es que eso se visibilice, se entienda que la salud pública y de calidad hay que defenderla, hay que apoyar, que la sociedad se mueva y no pueda, o sea, que no puede pasar que cierre un hospital, que haya la intención de cerrar un hospital, ya sea cualquiera, no importa si es el Garrahan, si es el, bueno, aparte como la semana pasada, si es un hospital pequeño o grande, no importa. La salud es pública, tiene que ser de calidad y tenemos que defenderla. A todos los argentinos, porque me parece que sin salud pública nos quedamos con algo que, una pata menos en nuestro cuerpo, digamos, en la Argentina. Y además aumenta la desigualdad, teniendo en cuenta la cantidad de pobres que hay en nuestro país. Claramente, claramente. Que igualmente, digo, más allá de que tengas la mejor obra social del mundo, si tu hijo está muy enfermo vas a querer venir al Garrahan. Sí, por la confianza que brinda, por la experiencia, por los profesionales. Tal cual, tal cual. Tenemos una calidad de profesionales que es inigualable, la verdad. Estoy muy orgullosa de ser parte del hospital, la verdad, y formarme acá. ¿Con tres cuantos años hace que venís estudiando para hoy tener un sueldo de 950 mil pesos? Bueno, yo arranqué la carrera en 2014, así que imaginate que terminé mis años, mis siete años de carrera en la Facultad de Medicina de la UBA. Estudié en la Universidad Pública también, y gracias a eso estoy acá. Que una universidad privada no me la hubiese podido pagar. Y después, hoy estoy en mi cuarto año, me quedan diez meses de residencia. Así que hace siete y cuatro, muchos años. Y además, en el caso de los residentes, hay que decir que vos ahora en unos meses terminás la residencia y no sabés si podés continuar trabajando acá o tenés que salir a buscar trabajo. Sí, hay que salir a buscar trabajo. No hay que salir a buscar trabajo tal cual. Bueno, entonces reiteranos las próximas medidas. ¿Qué es lo que van a hacer hoy al mediodía y un abrazo? Exactamente. Hoy es un paro de los residentes nacionales. En cada hospital, de cada hospital van a hacer una movilización en cada hospital. Y nosotros acá en el hospital, junto con los médicos de planta y el resto de empleados del hospital, a las doce y media vamos a hacer un abrazo al hospital en defensa de este hospital y de la salud pública. Y después invitamos a toda la sociedad al 22 de ahora de octubre, el martes que viene, a una marcha federal, una marcha blanca en defensa de la salud pública. Y invitamos a toda la sociedad que nos acompañe. Y nada, tratamos de defender la salud pública. Muchas gracias, Laura. El testimonio clarísimo acerca de la situación que están atravesando hoy los residentes del hospital Garrahan y en realidad es a nivel nacional este paro. Y también los trabajadores, tanto los médicos como personal de limpieza y gente que trabaja acá en el hospital público, que hoy lamentablemente, junto con la educación pública, están siendo muy cuestionados por el gobierno, pero tienen el apoyo de los trabajadores y de la gente también que está a favor de que pueda continuar tanto la educación como la salud pública. Y cualquier padre que haya atendido a su hijo en el Garrahan tiene que estar a favor porque es un hospital, el único en Sudamérica, de los mejores, de alta complejidad, con profesionales de primer nivel. Es la envidia de Sudamérica y acá Miley, que no entiende absolutamente nada, lo piensa desfinanciar o entregárselo a la Ciudad de Buenos Aires. O la provincia sería la Ciudad de Buenos Aires. Es 80% nación, 20% cava. Quedaría en manos de cava, o sea, desfinanciado. Muy bien, ya volvemos, Paula. Gracias. Gracias.